de Pox en México, Mariano, no sé, yo lo tengo a usted como en la mente, usted fue jugador de fútbol, porque tengo la vaga idea de que usted jugó al fútbol, ¿cierto? Mariano. Hola, muy buenas tardes, qué placer estar con ustedes, sí, sí, me tocó patear la pelota un poquito ahí en las canchas, algunos años en México y en algunas otras partes del mundo, pero sí tuvimos la fortuna de jugar al fútbol. Ah, sí, 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 lo tenía por ahí en mente, a Mariano Trujillo, lo llamamos, ya sabe, para el tema Juárez, ¿qué tipo de técnico es él, qué presentación puede tener en cuanto a ideas futbolísticas aplicadas a Atlético Nacional? Usted en particular, ¿qué define como estilo de juego? ¿Cuál es el librito? Sí, bueno, Efraín es un entrenador joven, evidentemente, los dos nos formamos en la misma institución en México, una institución que tiene unas ideas muy claras para jugar al fútbol, dinámico, siempre propositivo, yendo al frente, con mucha intensidad, con esta mística de nunca dar un balón por perdido, era el estilo que él tenía como jugador, él jugaba de lateral derecho, y después, bueno, en su etapa como entrenador, ha sido auxiliar en New York City FC, acá en los Estados Unidos, en la Major League Soccer, y bueno, ahora ha seguido su formación en Europa, evidentemente retocando y refinando un poquito estas ideas, pero en su mayoría, un entrenador con este ADN que nosotros llamamos universitario del equipo Pumas de México, un equipo que intenta ir al frente, dinámico, propositivo, que es agradable a la vista del espectador. Ya, internacionalmente un modelo tipo Escuela Guardiola, más o menos, o no? Yo no diría tanto así, yo no diría tanto así, pero sí, si pudiera trazar un paralelo, a ver, no quiero dar altas expectativas, pero a lo mejor un estilo del entrenador de Atalanta, Gasperini, que con ese estilo alegre, dinámico, que va al frente, que obviamente tuvo entrenadores que priorizaban también el orden, no lo desconoce, al menos en Pumas estuvo con Ricardo Ferretti, un entrenador histórico en el fútbol mexicano, el brasileño, que tenía esa misma idea, pero que también sabía ordenar bien a sus equipos. Así es que con todo ese bagaje que ha tenido Efraín, también de selección nacional mexicana como jugador, y con la experiencia europea que ha tenido como auxiliar, yo veo un equipo balanceado, bien ordenado, si no tiene la pelota, pero también cuando tenga la pelota, sabiendo qué hacer con ella en posesión, pero también explotando esas transiciones rápidas que hoy vemos en el fútbol europeo. Mariano, ¿cómo andas? Abrazo grande, amigo. Bueno, porque don Javi le aporto, más allá de que él jugó al fútbol, hoy somos compañeros en Fox de Estados Unidos. Ah, no me diga, ¿también usted factura en Fox de Estados Unidos? No, no, no puede ser, Juan. ¿Usted parece un bus, Juan? ¿Qué bus es? 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 Mariano les dirá después qué tal soy como compañero de él. No lo tienes que decir. Mariano, quería preguntarte, abrazo grande, formado futbolísticamente en Pumas de la UNAM, después como entrenador se formó en Estados Unidos, ahora perfeccionándose en Europa, qué motivación puede tener para él, no digo que no la tenga, pero sí explícanos cómo se ve desde el exterior al fútbol colombiano, específicamente a Nacional de Medellín, si para Efraín Juárez puede ser un desafío particular en su carrera dirigir a un grande de Sudamérica, porque estamos cerca geográficamente, pero es como que el fútbol mexicano y Sudamérica es como que somos dos mundos aparte. Llama la atención la llegada de Efraín Juárez a Colombia. Y yo estoy igual que tú, Juanjo. Primero te mando un abrazo extraordinario, compañero. Al menos eso es lo que me dijiste que comentara en la llamada, Juanjo. Yo estoy siguiendo lo que te olvidé. No, no, mentira, mentira. La realidad es que es un extraordinario compañero y un gran amigo, Juanjo. Pero a mí me sorprende también, honestamente, Efraín es un entrenador muy joven, se retiró joven, y el proceso para él ser entrenador fue un poco sorpresivo porque estaba jugando, se le ofreció la oportunidad de sumarse al cuerpo técnico, la tomó y de ahí comenzó su historia. Pero sorpresivo, sí, como tú lo comentas, porque sigue siendo una incógnita como entrenador principal, Efraín Juárez. No ha tenido realmente mucha experiencia que pudiésemos tomar como referencia para ver lo que va a ser. Todo esto que yo comentaba de Efraín es porque la mayoría de los técnicos que salen de este equipo Pumas en México tienen ese sello característico, ¿no? Esas ideas que nos enseñaron desde muy pequeños y que las seguimos trasladando hoy al terreno del juego o en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, sorprende, sorprende desde mi perspectiva que Efraín tenga esta oportunidad, me parece extraordinario para él. Y tú sabes lo que yo opino de los entrenadores mexicanos, Juanjo, así es que me parece todavía más extraordinario que en un grande de Sudamérica se le dé la oportunidad a un entrenador mexicano. Lo que gusto escucharte, Edgar Mariano Trujillo Reyes, otra vez. Una oportunidad de ganar en el 2001 el título. Espectacular, en el Sudaméxico, fiel futbolista, entrenador mexicano, mediocrista por la misma banda. No me diga que usted le narró goles a Mariano Trujillo. Se retó en el 2013 con Jabuela de Chapas. ¿Qué crees que te diga, mi hijo? Claro, sí. ¿Qué crees que te diga? Usted le narró goles a... Picosos, rápido. ¡Difintazo, aso! ¡Arriba! Sí, sí. Oye, recuerdo mi querido Trujillo. Mariano, nos queda claro quién es el más inteligente entre usted y Efraín, porque usted se metió a la profesión donde ni se pierden los partidos, solo se empatan y se ganan comentando fútbol. Es correcto, hay mucho menos presión, se realizan. mejores actuaciones y hay menos juicio, así es que estamos cómodos de este lado por ahora Chao Mariano, un abrazo gracias por la referencia Un fuerte abrazo, un placer, a la orden Muy amable, bueno ahí tienen pues el nuevo técnico, yo le preguntaba Castel, si la inclinación es a la escuela de Guardiola porque para nadie es un secreto que el fútbol mexicano, la mayoría de entrenadores jóvenes del fútbol mexicano, tienen una inclinación, a lo mejor es la referencia que les da Rafa Márquez, quien estuvo en ese Barcelona, adoptan ese espejo ese es el espejo que les encanta es más, el técnico de la selección mexicana tenía esa no, tenía esa idea, lo que pasa es que Rafa Márquez es asiduante ahora, don Javi o sea, Rafa Márquez va a estar con Javier Aguirre en la selección es que justamente ese es el tema que hay que destacar Juanjo el de el espejo donde se miran y uno se mira en el espejo de la casa donde crece claro cierto, Rafa Márquez su mejor momento como jugador de fútbol lo tuvo en el Barcelona pero hay un montón de técnicos que han seguido de jugadores que se han retirado de México y que han seguido con devoción el librito de Pep les encanta lo que hace o lo que hacía el Barcelona no el Barcelona de hoy que está perdiendo 1-0 este no, este es el librito cierto pero es claro